Hola preciosa, ay, hola preciosa bebé, camellia, 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 a ver, múntame a lo que es, camellia, mírame, camellia, con la chon bebé, mírame, camellia, mírame, camellia, ah no, ahí está la paga, camellia, qué bonita, ay, mi dedo, mi dedo, joda, joda, ah, pendeja, duele, ah, que duele, sí, duele, loca, tu trasero estoy grabando, cochis, ay,